de la información meteorológica Buenos días, bienvenidos a la información meteorológica aquí en Telediario, les saludo con todos los detalles del pronóstico del tiempo para estos días en nuestra región, destacando que el día de hoy la historia es muy parecida a los días anteriores, se mantiene parcialmente soleado aquí en Ciudad Victoria y en gran parte del estado, y solamente a lo largo de las zonas montañosas, sigue vigente la probabilidad de estos chubascos que se han estado reportando de manera aislada, independientemente de que un débil frente alcanza a cruzar la región, y puede traer consigo algunas lluvias en la tarde-noche del miércoles para la madrugada de la mañana del jueves. Lo más destacable en esta imagen satélite por supuesto es la llegada del poderoso huracán John, que se ha degradado en las últimas horas ya una tormenta tropical después de haber tocado tierra y muy cerca de la zona fronteriza entre Oaxaca y Guerrero, y una situación que tiende a complicarse aún más en los próximos días por un errático movimiento en cuanto a la tormenta tropical, que eventualmente se convertirá en una depresión tropical, pero que mantiene vigente la posibilidad de volver a salir, cambiar de dirección de nuevo y salir al Pacífico, y eso va a traer consigo que se mantenga en esa zona generando intensas o torrenciales lluvias de manera constante durante una gran cantidad de días. Estamos ahí entre una situación pocas veces vista en estados como Oaxaca y Guerrero especialmente, y en otros también de manera parcial como Michoacán ya sucedió, y también en Chiapas, donde el potencial por precipitaciones ya extraordinarias se mantiene vigente por una gran cantidad de días, y con el paso de los días se van acumulando 500, 700 milímetros, y en algunos casos extremos hasta mil milímetros de lluvia, imagínense mil milímetros de lluvia en unos cuantos días, la situación tan grave que se está experimentando en el sur del país. Contrasta con la ausencia de precipitaciones relevantes, salvo esas tormentas que vemos precisamente sobre las zonas montañosas en Nuevo León y en Tamaulipas. Así, lo más destacable, también la presencia del potencial ciclón tropical número nueve, que eventualmente se va a convertir en la tormenta tropical Helen, con rumbo al canal de Yucatán, y después estará desplazándose a través del Golfo de México hacia Florida. No tiene ningún efecto importante sobre el noreste del país, hago la aclaración, la situación se mantiene en calma en cuanto a ciclones tropicales, y la llegada de ese débil frente puede traer consigo estas lluvias que vemos aquí en pantalla, en algunas partes de Nuevo León y de Tamaulipas, pero nada que ver con lo que sucede, por ejemplo, en el sur del país, vean cómo de manera constante y sostenida las lluvias se reportan en Guerrero y en Oaxaca, se extienden hacia Chiapas durante uno, dos, tres días, dejando estas condiciones tan, que serán tan catastróficas, ya les estará llegando las noticias de esa zona. Mientras tanto, en Ciudad de Victoria, parcialmente soleado y bochornoso, 33 grados la temperatura para este martes, el miércoles parcialmente soleado, 31 grados la temperatura máxima, igual el jueves, con la probabilidad de un chubasco en forma ocasional para el jueves y el miércoles, el jueves, el miércoles es en la tarde noche, y el jueves de preferencia durante la madrugada de parte de la mañana. Nuevo Laredo, 33 grados, parcialmente soleado, solamente al paso de frente frío puede reportarse algún chubasco ocasional en miércoles, después va despejándose durante el jueves y el viernes, Tampico hasta 33 grados, lluvia, ocasional temprano, pero después parcialmente soleado y bochornoso, 36 grados en Reynosa, parcialmente soleado, también con un chubasco y tormenta eléctrica de manera ocasional para el martes, igual en Monterrey, 33 grados la temperatura máxima, nublado en parte la mañana, y después parcialmente soleado durante la tarde, así en gran parte de Tamaulipas se mantiene soleado, muy bochornoso el ambiente, Nuevo Laredo con 33 grados, 36 en Reynosa y San Fernando, igual que en Soto La Marina, 34 en Ciudad Mante, igual que en Matamoros y Tampico, repito, llegando hasta los 33 grados. Así el pronóstico del tiempo, buenos días.